Hola mis amados y amigos en Cristo Jesús, Dios bendiga vuestras vidas, este es el Pastor Eustiquio Mosquera desde acá de Santa Fe de Bogotá, la hermosa capital de la República de Colombia originando desde el Centro Mundial de Oración, Dios bendiga vuestras vidas, que grato y placente de poder llegar hasta sus hogares a través de estas líneas, de este medio de comunicación de las redes sociales. Oremos a Dios porque hoy quiero presentarle el tema que quiero compartir con ustedes, voy a hablar de la oración. Amante y amado Padre, gracias te doy por este enorme privilegio concedido Señor de compartir esta palabra con mis amigos, la gente que está ahí Señor en las redes sociales. Abran el entendimiento, producen nosotros Señor el deseo de estar en más comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Voy a hablar bajo el tema titulado la oración y la perseverancia. Ese es el tema. Todos nosotros estamos llamados a perseverar en oración. Es lo que Dios ha establecido. Debemos perseverar en la oración, en el ayuno, en la comunión con el Señor. Bueno, tal cual como lo dice Génesis, vamos a verlo allá en el capítulo 5. Hay una palabra bien bonita ahí en el verso 22. Dice, caminó enos con Dios Dios, después que engendró a Maturahén 300 años y engendró hijos e hijas. Verso 23. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Verso 24. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios nos está buscando, amigo, y uno de sus deseos es tener amistad con el nombre. Para que el hombre que camina con el Señor. Guau, que maravilla. Acá, yo no sé si usted se ha detenido a pensar bien, 365 años de caminar con Dios. Yo le hago la pregunta a usted, ¿cuánto lleva usted en el Señor? Un año, dos años, tres años, diez, veinte, veinticinco? Le aseguro que de repente no lleva por ahí los ochenta. Bueno, pues Enoch, escúcheme bien, caminó 365 años y no se cansó. Hay quienes en diciembre se cansan de caminar con el Señor y se toman un break, unas vacaciones, y dicen, bueno, en febrero por ahí, cuando llame, en borrache vuelvo. No es así. Con Dios se debe de ser constante. Hay una parte en la Biblia. Dios le dijo a Moisés, en Deuteronomio, en el capítulo 5, verso 31. Y tú, quédate aquí conmigo. Y te diré todo el estatuto, mandamiento, decreto, a fin de que se les enseñe al pueblo para que lo pongan por obra. Dios necesita compañeros, compañeras, para en un mundo tan convulsionado como el actual, el Señor quiere revelar su secreto. A Moisés se lo dijo, y Moisés se quedó. Y el quedarse, Moisés, con Dios, dice Deuteronomio 9, 9, que Dios le dio la palabra, bendito sea el Señor. El resultado de Moisés haberse quedado con Dios es la Biblia. Ahora, hay otro pasaje que te va a impactar. Habrá su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 8. Allí hay algo extraordinario acerca de caminar con Dios y perseverar. Proverbios, capítulo 8. Quiero que veas el versículo 30. Te va a bendecir. Jesús estaba en comunión con el Padre. Siempre ha estado en comunión con el Padre. Los dos fueron unos en criterio y en pensamiento. Y mire lo que dice Proverbios 8.30. Dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. ¿Quién está ordenándolo todo? Cristo. Porque 1 Corintios 1.24 dice, Que Cristo, poder y sabiduría de Dios. En la época de la creación, la Biblia dice que Jesús estaba con el Padre. Oiga bien, Proverbios, capítulo 8. Se refiere a la excelencia de la sabiduría. Y la excelencia de la sabiduría de Dios es Jesucristo. Así que dice aquí, con Él estaba yo ordenándolo todo. Era su delicia de día en día, teniendo solaz, o sea, tiempos solaz. ¿Verdad? El Padre con el Hijo. Eso era su vivir. Perseveraban unánime, juntos, planeando, trayendo, organizando. En otras palabras, quiero decirte que tu estadía en esta vida es propósito de Dios. Tú estás vivo porque Dios planeó algo con tu hermosa vida. Por eso estás hoy escuchando esta palabra a través de este medio. Entonces, como el tema es la oración y la perseverancia, por favor, yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de San Lucas. San Lucas, en el capítulo 2, te va a impresionar este versículo. Cristianos que hoy día pueden y podemos caminar con el Señor. San Lucas 2, versículos 36 y 37. Dice, estaba también allí Ana profetiza, hija de Famuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Verso 37. Y era viuda, hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayuno y con oración. Guau, tantos años esta mujer. Era viuda, hacía 84 años. ¿Verdad? Y no se apartaba del templo, sirviendo al Señor de día y de noche. 80 y pico de años, 84 años. Era, por supuesto, una anciana. Y no se cansó. Amigos de mi alma, persevere. Si usted se ha alejado de la iglesia, vuelva a ella. Jesús te está necesitando. Porque es que la oración y la perseverancia, te voy a mostrar lo que trae la perseverancia a esta Ana profetiza, ocupó un lugar en las líneas de la Santa Palabra del Señor. 84 años sirviendo al Señor de edad muy avanzada. Y ahí hubo un lugar para ella. ¿Qué más se puede adquirir con la perseverancia en el Señor y en la oración? Vean, te quiero decir, vamos a San Lucas. San Lucas, es muy bueno pedirle a Dios que le enseñe a perseverar a uno. San Lucas, por favor, capítulo 1, versículo 13 al 15. San Lucas 1, versículo 13 al 15. Miren lo que está diciendo la palabra. Pero el ángel le dijo, sacaría, no temas, porque tus oraciones han sido oídas y la mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. Nótese usted. Así que la oración, ¿verdad? Perseverante. Cuando uno persevera en oración, Dios le trae respuesta a la oración de esa persona. Estos dos padres de Juan el Bautista estaban orando y Dios les trajo respuesta. Si tú perseveras, Dios te va a traer respuesta a esa casa, a ese vehículo. Bendito sea el Señor, a ese hijo, a ese negocio. Pero debes de perseverar. La perseverancia trae muchas manifestaciones. Señor, quiero mostrarte entonces, wow, qué precioso. Vea conmigo. Cuando el cristiano persevera en oración, para Dios, óigame bien, nada es imposible. Te lo repito, cuando uno persevera en oración, para el Señor, nada es imposible. Mira lo que dice Lucas, capítulo 1, verso 37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Si tú perseveras, nada habrá imposible. Trabajo, empresa, hijos, familia, ministerio. Bendita sea la gloria de Dios Todopoderoso. Hay algo más que me plaza en estos momentos mostrarte. Mira lo que la oración perseverante trae. La oración perseverante trae también la presencia de los ángeles. Lucas, en el capítulo 1, versículo 10 y 11. Mira lo que está diciendo. Lucas 1, 10 y 11. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la puerta a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor y puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El ángel comenzó a hablar. Zacarías estaba esperando. El pueblo estaba esperando. O sea que la oración perseverante trae también, atrae también la santa presencia de los ángeles de Dios. Bendito sea su santo nombre para siempre. Quiero que vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 10. Usted se va a sorprender ahí con lo que Dios nos va a mostrar. En Hechos capítulo 10. Es tocante a la oración. Perseverante. Cuando las personas perseveran. Vamos a ver Hechos 10, 9 y 10. Mira lo que acá está diciendo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se le acercó y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preguntaban, mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y ahí en ese éxtasis le vino visión de Dios. Cuando las personas perseveran en oración. Ahí fue donde le vino la visión a Pedro acerca de los gentiles. En esa visión él miró muchos animales y mundos según Pedro. Y fue cuando Dios le habló acerca de la representación de los gentiles. En otras palabras, vuelvo a decirte, la oración perseverante trae visiones del cielo. Trae visiones de lo que nosotros debemos hacer. El apóstol Pedro, mientras le preparaban comida, dijo, no, voy a aprovechar el tiempo. Y subió a la azotea a orar. Y mientras estaba ya orando, es cuando le vino la visión. Ahora escúcheme. La iglesia primitiva perseveraba en la oración. Y mire las bendiciones según Hechos capítulo 4. Vamos a ver Hechos capítulo 4, verso 31. La perseverancia de la iglesia primitiva fue maravillosa y le traía también bendición. Así es que usted, mi amigo querido, persevere Hechos 4, 31. Así dice. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron, ¿verdad? hablar con denuedo la palabra de Dios. La oración perseverante, entonces, ¿qué es lo que atrae, hermano? Atrae la presencia de Dios. Estos acá se pusieron a orar. Dice el verso 31. Bendito sea el Señor. Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron con denuedo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ya habían orado. Cuando usted y yo oramos y perseveramos en la oración, la perseverancia en la oración atrae la presencia del Señor. Bendito sea su nombre santo. Hay algo más que quiero compartir para usted. La oración perseverante es una necesidad. Jesús lo enseñó. Jesús dijo vaya conmigo al Evangelio de San Lucas en el capítulo 11. San Lucas 11 versículo 1. La Biblia dice así acontecido que estaba Jesús orando en un lugar cuando terminó uno de sus discípulos les dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire usted los discípulos pidieron que Jesús le enseñara a orar. Yo estuve pensando acerca de este pasaje de este discípulo que le pide al Señor que le enseñe a orar. La necesidad de este discípulo era aprender a orar. Y dice así como Juan enseñó a sus discípulos y estuve viendo como tal que Juan no fue un experto en el discipulado en oración. Lo que este discípulo está pidiendo a Jesús es bueno ya yo tengo la escuela de Juan. ¿Cuál fue la escuela de Juan el Bautista? La escuela de Juan el Bautista Juan fue un hombre intrépido sin miedo verdad sin pelos como se dice en mis tierras en la lengua comenzaba a hablar la palabra directamente como era y eso aprendieron sus discípulos. Así es que este discípulo que se acerca a Jesús tenía la escuela de discipulado de Juan el Bautista y era intrépido ya había aprendido. Ahora se dirige al Señor Jesús y le dice enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. No es que Juan dio una cátedra de oración no no se los ve a Juan dando una cátedra o un discipulado ni mucho menos él habla de oración por supuesto en el desierto estuve en ayuno y oración pero lo que Juan había enseñado era hacer sin asco sin miedo perseverante firme e intrépido este ya conocía esa escuela y es allí como él viene a Jesús este discípulo y dice ahora voy a parafrasearle como yo ya aprendí la escuela de Juan el Bautista ahora quiero aprender la escuela de Cristo y la escuela de Jesucristo fue la oración la el rescate de este mundo todo lo que Jesús atraía era mediante la oración así es que la oración fue parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo y él fue muy perseverante ahora quiero guiarle a usted mi compañero en el Señor y mi amigo Hechos capítulo 10 el versículo 4 las oraciones cuando la persona la hacen la Biblia dice que Dios las oye escúcheme Hechos 10 4 te va a bendecir este versículo mire lo que dice voy a leerlo para usted dice y es mirándole fijamente atemorizado dijo que Señor y le digo tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios Cornelio puedo decirle como he dicho en otros temas era un hombre de oración aunque no tenía la libertad total de Jesucristo pero había aprendido el secreto de la oración y Dios comisiona a un ángel y le dice mira avísale a Cornelio que sus oraciones y también sus limonas en este caso sus ofrendas han subido para memoria delante de mí o sea que las oraciones suben ante Dios como memoria bendito sea el nombre del Señor y allí en el Salmo capítulo 20 por favor léalo conmigo Salmo 20 te va a edificar este versículo inclusive dice versículo comencemos desde el Salmo 20 haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos Dios hizo memoria de la ofrenda de Cornelio también la hace de ti Dios hace memoria de las oraciones también la hace de ti mi amado hermano así que tus oraciones no son en vano según dice la escritura bendito sea el Señor no se desanime al orar porque Dios tiene su respuesta tarde o temprano el Padre Dios te contestará Isaías 53 versículo 7 vamos a verlo por favor me gusta con Biblia en la mano Isaías 53 7 dice angustiado él y afligido no abrió su boca Isaías 53 7 no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores inmudeció y no abrió su boca ahora escúcheme la oración del cristiano mire usted este ejemplo de Jesús aquí él no abrió su boca pero vamos a ver el resultado de esta oración también Isaías 56 el verso 7 mire todo lo que te estoy diciendo yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración sus sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones allí donde usted se congrega amigo de mi alma procure sacar un tiempo de oración aquí dice que Dios aceptará tus holocaustos y ojalá seas tú calladito como lo hizo Ana pero también dice que Dios te recreará en su casa de oración terminando con la intrépida e insistente mujer llamada Ana la biblia la biblia la biblia dice que ella veamos primera de Samuel capítulo 1 el versículo 10 y ella con amargura de alma oraba a Jehová y lloraba delante del señor y en el capítulo 1 verso 27 esa oración perseverante dice dice por este niño oraba Jehová y me dio lo que le pedí yo pues lo dedicaré o lo dedico a Dios todos los días que viva y no pasarán a baja por su cabeza Dios responde siempre la oración de sus hijos cuando uno lo hace con ánimo dispuesto con un corazón sincero y perseverante para la gloria y la honra del señor Jesucristo usted tiene que hacer métase ahí solito con el señor persevere en oración que quien persevera en oración siempre va a tener respuesta de papito Dios amado padre gracias te doy por estos amigos y por estos minutos que me concede compartir la palabra de sato bendición en los corazones ahora señor que seamos creyentes perseverantes en la oración en el nombre poderoso de Jesús gracias señor amén y amén amigo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret te bendigo con una oración perseverante te bendigo con un ánimo voluntario para perseverar que no perseveró y Dios le llamó y le dijo mira camina conmigo 365 años sabes lo que es eso cuánto llevas tú caminando con el señor Jesús por qué quieres separarte por qué te has debilitado en la oración Jesús te necesita cualquiera cosita hágame un llamado a mi celular por favor en mi celular es 310 482 0760 si vas a llamar dentro de Colombia pero si es fuera del país tiene que antesalarle o ponerle por adelantado el 57 que es indicativo de Colombia y mi correo electrónico 310 eustiquión perdón eustiquión arroba gmail punto com Dios bendiga gmail es con m de mamá bendiciones para ti en este día amén y amén